Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor comisario, así como agradezco el excelente trabajo del ponente y de los componentes en este tema. Por otra parte, lamento haber oído frivolidades que aquí se producen, que no sé si solo demuestran mala idea demagógica y facilona, o una ignorancia enciclopédica, incluso sobre lo que es la democracia. Lo cierto es que la Unión Bancaria es lo más sustancial probablemente que se ha hecho contra la renacionalización demagógica destructiva del futuro de los ciudadanos europeos y que se ha hecho en los últimos años para la prosperidad y seguridad de las generaciones futuras de los europeos. Yo sé que se avanza, yo sé que es complejo técnicamente y este no es el caso, puesto que aquí estamos para hablar de política, pero es importante tener a la opinión pública informada de que vamos hacia adelante, hacia una mayor seguridad, que es en lo que se basan las democracias. Más deprisa, con más celo y con más fair play en el tratamiento de los países, pero insto a la comisión que siga con paso firme sin oír cantos de sirenas renacionalizadores. Gracias.